Jajajaja Queremos delito que... Hay que entenderlo, nosotros no entendemos estos coches Y le he puesto ahí el esto de Ferrari, mira La competencia, hasta la radio es del Lamborghini Hay que saberlo, tienes que hacer Hay que saberlo, en este llamado Hay que saberlo. Loco alami... Hay que saberlo, en este punto Lo que le dame, tus manos, Y la dame, tu mano, ¿No es como uno de la pantalla, 雲,つome de la田carte, Conocionado, Me le dame, Fazerlo, Y calculo que hasta en los parkings pegue abajo, porque he visto vídeos en YouTube en los parkings pegue abajo al delante. En que la rampa si tiene que subir de medio lado porque no... ¿Para subirlo aquí en una placa un chisme de estos? No, porque este yo creo que sube entero, ¿eh? Sube la plataforma entera, ¿sabes? Si la baja para abajo. Sí. Y luego que vas aquí sentado que no ves nada. No ves en otros. No ves en los coches normales.